¡Ey! ¡Ey! Es que tu amas y que verdad Es que aquí felicidad Recuérdeme la vida Recuérdeme el amor Que tu alma me rompó Recuérdeme la vida 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 ¡Viva! 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 Y olvidaste que fuiste mía A lo que me fijas, me despidas Me dejó la querida No sé, no sé que te amaré No sé, no sé, que te amaré No sé, no sé, que te amaré No sé, que te amaré ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!